Sociales, mi nombre es Yola Montez y me voy a acompañar con esto que dice, de esta manera. No te mangas ni qué, yo no intento discutir, pero no sabes si no sé. Al menos cuéntate, solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que ha vivido, y ahora tu paraíso, se dice que, con cada hombre, hay una como tú. Pero mi señor, te encontrarás con alguno, igual mejor que yo lo juro, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. Aún a tu no te amo, pero a ti te amo, haces parecer banales, mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, es eso, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú me ves a ser bien duro, para sentirme un poquito más seguro. Si no quieres ir de aquí, de aquí el vallador, no importa que también a ti te perdonó. En cambio tú, que si no siento, no te quiero. Y te me vas, con esa historia entre tus dos. Y te me vas, con esa historia entre tus dedos. ¡Bravo! ¡Bravo!